Hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Laura y para los que ya hacen parte de este canal, nuevamente les doy la bienvenida. En el vídeo del día de hoy traigo para todos ustedes una receta muy deliciosa que sé que a muchos les va a encantar, pues es una receta que suele ser muy típica de las abuelas, aunque en esta oportunidad vamos a hacerle una variación en uno de los ingredientes. Se trata nada más y nada menos que de los pepinos rellenos, pero esta vez no los vamos a hacer con carne y arroz como es la tradición, sino que los vamos a hacer con atún. Así que acompáñame hasta el final del vídeo para que te enteres de lo fácil y rápida de esta preparación. Ahora sí, vamos con la receta. Para esta receta vamos a estar utilizando queso doble crema rallado o un queso a tu elección que sea perfecto para gratinar y que estire. Sal, ajo en polvo, orégano y pimienta. Atún, en mi caso estoy utilizando atún en aceite, crema de leche, pimentón asado, este también lo vaso en la Easy Fry, maíz dulce y por supuesto nuestros pepinos para rellenar. Lo primero que tenemos que hacer es tomar nuestros pepinos y retirarles las espinas que usualmente tienen, simplemente con un cuchillito vamos a raspar un poco la piel y así los vamos a dejar limpios. Luego de ello vamos a llevarlos a cocción en agua con sal durante aproximadamente unos 15 minutos o hasta que notemos que estén blandos. Mientras que nuestros pepinos están en cocción, vamos a tomar un recipiente y vamos a mezclar todos nuestros ingredientes. Vamos a poner tres cucharadas de maíz tierno, dos cucharadas de pimentón asado, una lata de atún. Esta receta también la pueden preparar con pollo o con carne, pero como les digo, esta decidí hacerla con una variación y prepararla de atún. Vamos a poner dos o tres cucharadas de crema de leche y vamos a adobar. Sal, sal, pimienta, orégano, sal de ajo. Todos estos ingredientes son al gusto. Vamos a mezclar muy bien. Yo estoy preparando esta cantidad porque el tamaño de mis pepinos no es muy grande, pero si los que tú consigues son de mayor tamaño, tendrás que doblar estas cantidades. Ahora voy a ponerle a este relleno un poco de queso doble crema. Si ustedes quieren también pueden agregarle aceitunas, champiñones o incluso un poco de papa picada ya cocinada. Voy a darle vuelta a mis pepinos para que quede cocinados por todas partes y así garantice que estén completamente blandos. Una vez que veamos que nuestros pepinos están suaves, vamos a retirarlos del fuego y vamos a reservarlos un momento a que estén a una temperatura que podamos manipular fácilmente. Si tú en casa tienes unas pinzas como estas, puedes ayudarte para abrirlos y así ayudar a que se enfríen mucho más rápido. El corte que vamos a hacer será en la parte superior del pepino. Cuando ya nuestros pepinos están fáciles de manipular en nuestras manos, vamos a retirar con una cuchara la avena y las semillas que hay al interior de cada uno. Vamos a revisar muy bien para comprobar que no nos queda ninguna semilla. Vamos a ponerle un poco más a los que veamos que están un poco vacíos. Y una vez rellenos nuestros pepinos, los vamos a poner en un recipiente que podamos llevar adentro de nuestra freidora. Para las personas que están en Colombia e incluso en muchos países de Latinoamérica y de Centroamérica, les cuento que este lo conseguí en las tiendas de Dollar City o Dollarama. En Colombia tuvo un precio de 10 mil pesos colombianos, que son aproximadamente 3 dólares. Y este es apto para microondas, lavavajillas y horno, pues resiste un poco más de 200 grados centígrados. Voy a tomar los pepinos y los voy a acomodar en este recipiente. Se me había olvidado decirte que para este recipiente vamos a necesitar un poco de leche. La razón de esta es para evitar que nuestros pepinos se vayan a secar adentro de la cocción. Ahora le voy a poner un poco más de queso por encima a mis pepinos para que gratinen y queden muy deliciosos. En esta oportunidad voy a estar utilizando nuevamente la Easy Fry Deluxe de Imusa. Es una freidora de 4.2 litros de capacidad y lo único en lo que difiere de la anterior Easy Fry es en su acabado exterior y en la manipulación de la temperatura y el tiempo. Como el recipiente que yo estoy utilizando en esta receta es más alto que la altura permitida en el interior de mi sartén, voy a retirar la rejilla interna. Esto lo podemos hacer perfectamente con las preparaciones en las cuales no necesitemos un flujo de aire en la parte inferior de la preparación. Para esta preparación vamos a precalentar nuestra freidora a 180 grados centígrados durante 5 minutos. Una vez nuestra freidora se apaga es momento de poner en ella nuestra preparación. Vamos a abrir la sartén y con mucho cuidado vamos a poner el recipiente adentro de ella. Recuerden que esta sartén está caliente para que no se vayan a quemar. Y lo vamos a llevar a cocción a 180 grados centígrados durante otros 5 minutos. Y mientras que nuestra preparación está adentro de la freidora yo me voy a tomar un vasito de agua de este filtro que me llevo este fin de semana y estoy súper feliz porque es una manera también de cuidarme. Este filtro es de la marca Gusto y te lo voy a dejar en la cajita de información. Y es que la verdad yo no soy como muy fanática de estar tomando agua durante el día porque solía encontrarle un sabor un poco desagradable a pesar de que la sacaba del filtro de mi nevera. Pero descubrí que con este filtro de piedras minerales, piedra cerámica y un filtro multicapa el agua sabe demasiado deliciosa porque la verdad se le quita cualquier resto de cloro o de cosas desagradables que usualmente le ponen al agua en las empresas para que llegue potable a nuestros hogares. Y listo, cuando os ven a nuestra freidora es momento de sacar de ella nuestra deliciosa preparación. Y bueno, ustedes saben que la política de este canal es de hasta no probar, no opinar. Así que vamos a ver qué tal nos quedó esta preparación. Yo le doy un super like a esta receta, así que también espero que tú le des like a este video. Si te gustó, te animes a suscribirte al canal, aquí abajito está el botón para hacerlo. Ahí también encontrarás la famosa campanita de notificaciones. Si tú activas esa campanita, cuando yo publique contenido, YouTube te hará saber a través de un mensaje en tu celular o un correo electrónico y así no te perderás nunca ninguna de las recetas que traigo para ti cada semana. Recuerden que preparar recetas deliciosas en nuestras freidoras de aire es una tarea muy fácil. Simplemente tienen que dejar salir el chef que todos llevamos dentro. Y bueno, no siendo más, me despido por el día de hoy sin antes dejar de decirte que esto es Do It Laura.